A partir de este martes, el próximo jueves, los campechanos podrán disfrutar del carro de comedias de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Con la obra denominada Posada es el nombre del juego, producida por Azuay López. Son seis actores que participan en este año en el carro de comedias, por acá están cerca de mí, son seis actores, cada año son seis actores que van cambiando junto con la obra, junto con el director. Este año le toca Posada es el nombre del juego, de Hugo Iriart, dirigido por el maestro Carlos Corona. Vamos a tener tres funciones, el día de hoy, el día de mañana y el jueves en Ciudad del Carmen. La productora indicó que la Posada en Escena, dirigida por Carlos Corona, está basada en un cuento del dramaturgo mexicano Hugo Iriart. El relato entre las cuatro historias de amor que ocurren en un tren y son narradas por la Catrina. Azuay López comentó que el carro de comedias es un proyecto de la dirección de teatro de la UNAM, en el que se presentan obras de pequeño formato, arriba de un carromato, que puede ser llevado a diferentes lugares. Sí, es un remolque que se abre en dos partes y se vuelve un escenario que queda un poco elevado, de un metro más o menos de elevado. Esta en específico, Posada es el nombre del juego, ido a Chiapas, a Michoacán, a Tamaulipas, a Coahuila, a Puebla, ahorita a Campeche, próximamente Mazatlán, ha viajado a Hidalgo, a Pachuca. Con imágenes de Fernando Ech, Elsie Martínez, Telemar Noticias. Telemar, reflejando tus emociones.